Estamos en Flores de Oriente, aquí en la Lima, Honduras. Estamos con todos los niños de la comunidad, ellos me van a dar un recorrido de la colonia. Después, tengo una pequeña sorpresa para ustedes y todos los niños aquí de Flores de Oriente. Dustin, ¿Qué es esto aquí? Aquí es una mini tienda. Una mini tienda. Tania, ¿Qué productos tenemos aquí? Aquí tenemos churros, tocoíos, agua, frescos. ¿Cuánto vale una bolsita de eso? Valen cuatro. Deme diez. Esas plantas son para venta también. No, solo para la casa. Podemos ver uno de estos. ¿Cómo se llaman estos? Cactus. Eso es. Espina. 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 Ten cuidado. Ah, ¿Y por qué tantas cactos aquí? Ah, porque me encantan, son colección. ¿Puedes enseñarnos cómo se comen estas yukitas? Sí. La gracias. Y se abren así. Después, ¿Qué hacen? Se comen. Se comen. Guau. Pica bastante. Mira, mi gente, qué rojito, está en la yukita, aquí de la Lima. Bien ácido y pica también. ¿Qué tiene ahí, amigo? Dicha. ¿Cuánto vale? Veinte de bolsa. ¿Qué, qué licha? ¿Cuál tienes aquí? De la fruta. Las lichas son como una buena fruta, esponjocita, bien bonita. Bien esponjocita. ¿Dónde tienes? Un peligro muy, muy. Un peligro. Si vos te la metes en la boca y la seguís ahí, se te va a quedar acá. A mí me pasó. Mi hermano me salvó la vida. ¿Algunas palabras de agradecimiento a su hermano? Muchas gracias. Sí, yo no estuviera cerca de mí. Sí. Víctor, cuéntame, ¿De dónde traen la licha? Pues yo la compro un muchacho de aquí, de la colonia, él las trae del lado de telas por ahí. ¿Cuántos kilómetros va a caminar hoy? Hasta que termine todo. Hasta que termine todo. ¿Quién quiere un jugo? ¿Cuánto vale? Diez pesos. Diez pesos, denme diez, por favor. Estamos con don Jorge, quienes traen, ¿Qué sabor de jugo trae? Perdón, perdón, cada quien acá tiene un sectónimo. Es un apodo. ¿Su apodo? Pichete. Pichete. Sí. Sí. Se dice Pichete, nuestro amigo. Es un geico. Así, los geico de la manera. Sí. ¿Qué sabor tenemos, don Pichete? Limón. Limón, ¿Y esto? Es tamarindo. Vamos a probar la limonada, pero está bien heladito, ¿Va? Sí. Si no está helado, no me lo paga. ¿Y dónde trae ese jugo? Aquí de la Lima. Sí, aquí lo hace mi compañera. En la casa lo prepara. Estamos con limonada artesanal, aquí de la Lima. Está rico. Qué rico. Aquí atrás de mí veo que hay una torre, un tanque de agua. ¿Cómo es la situación de agua aquí en la comunidad? Bueno, aquí en la comunidad para las inundaciones, nosotros, nuestras familias tuvimos que subir ahí porque era muy trágico. Subieron hasta allá para. Y ahí donde mira, esa terraza hasta llegó el agua. No vas a creer, pero hasta ahí. Hasta allá, la segunda planta llegó el agua. Aquí para tomar agua, siempre hay agua todo el día o todas las veces. A veces. A veces. A veces. A veces. Hoy en la mañana, a las doce se ve el agua, tenemos que apurarnos a madrugar. Eh, 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 eh. Para Japón, vamos. Para Japón. Cuénteme, esta máquina para qué es. Para aplanar cosas. Para aplanar la tortilla. Para aplanar la calle. Ah, vale, pues muy bien. ¿De dónde viene este agua? De la chuta. Pero aquí no hay cocodrilos o. No. Hay sapos. ¿Cuántos sapos? Cuántos. Las ranas han dejado. Cinco mil ranas. Las cuajos. ¿Cómo nacen las ranas cuajos? Inician creciendo por un huevo. Después se vuelven una fiotita con unas colitas, eso les ayudan a ver. Después tienen patas. Wow. ¿Qué planta tenemos aquí? Plátano. ¿Por qué dice aquí la ciudad de la Lima? La ciudad de oro verde. Por guineo. Por todo el guineo verde que hay. Ahí hay un doc. Hola. Golpe. Bueno, no puede hablar el perro dice. ¿A quién le va a dedicar este ramo de flores? No, la niña me lo regaló. Así es, muchas gracias, ¿sí? Unos niños me dieron una flor. Vamos a obsequiar a Kaylee, ¿sí? Gracias. Muy interesante, ¿eh? Aquí en la comunidad se llama Flores de Oriente. Por todas las flores se han puesto ese nombre. Sí, de seguro, porque aquí de seguro es una reproducción más de flores. ¿Quién sabe qué planta esto? Esto se llama la espinaca. Me han dicho en los comentarios cuidado con las espinacas de la calle porque a veces los perros se orinan ahí. Bueno, vamos a limpiar entonces. Aquí vamos a vitaminarnos aquí en Flores de Oriente en la Lima. Una rica espinaca. No, sí es espinaca. Yo veo que usted tiene bastantes flores aquí. ¿Cómo se siente cuando usted mira a los niños todos alegres con tantas flores en la comunidad? No, es una parte que motiva los colores a los niños más que todo y ayuda a la parte depresiva también de las personas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. De gusto. Wow. Esos son chicharrones hechos aquí en la casa. En casa. Hoy los preparó. Ahora mismo. ¿Cuánto vale la libra? Cien. Bueno, vamos a probar esto. Pruébalo. Ah, qué caliente. Nunca he probado chicharrón tan caliente, tan recién hecho. ¿Y eso qué es usted? Es calabaza. Vamos a probarlo con calabaza entonces. ¿Qué te pareció? Qué jugoso. Está bien crujiente por afuera, pero adentro es puro jugo de carne. Hoy pierdo los dientes aquí. Vamos a ver qué dice de la chicharrón. Caliente, ¿Verdad? Mira la carne, eso se agarró el mejor pedazo, ¿Verdad? ¿Qué dices? Qué bueno, tiene, tiene usted. Guau. Está duro, ¿Verdad? ¿Qué tal la chicharrón? Sí, está rico. Arnaldo, ¿Desde cuándo estás brindando la comida con chicharrón? Hace un par de años. Muchas gracias. Miren los peligros que corren los niños. Por eso esa máquina es tan importante, ¿Verdad? Vamos a buscar alcohol para Cheylin. Y una bendita porque para si se la ponga. Disculpe, una niña se acaba de caer y está sangrando, no sé, tiene algo para una curita. Tenemos una gaza. Ahí sí. Todo eso por diez lempiras. Aquí estamos con doña Keila que con lo que compramos, vamos a ayudar. ¿Puede aguantar Cheylin? ¿Está bien? Sí. Es bien valiente Cheylin, ¿Sí? Vamos a comprar una gaza más. OK. Cheylin, ¿Cómo se siente la pierna ya? Bien. Un aplauso para nuestra amiga aquí. Aquí vende ropa, ¿Qué tal? Aquí vende sopa. Mira los precios. Diez, veinte, treinta lempiras. El señor atrás es el que vende. Un perro. Es un perro. Eso es lo que está comiendo, ¿Qué es, amiga? Gelatina. Gelatina, ¿Y cuánto vale esto? Se abre aquí y de ahí después se disfruta. Vamos a probar el famoso, ¿Cómo se llama? Gelatina. Uy, se están bien pegados, ¿Ah? Por la boca ahí. Abre, va. Invencible. Ay. Gracias, amigo, guau. Ajá. Sí. Está rico. Guau. Le encanta. Me encantó. ¿Cómo va con la la leña, señor? Vamos. Cuénteme con toda esa leña, ¿Qué va a hacer? Para el juego, para cocinar. ¿Qué van a almorzar hoy? De lo que podamos hacer. Un polleto, frijoleto, algo así. De unos niños me acaba de traer, ¿Qué son estos, señor? Niñigas. Así. Porque las semillas también se pueden comer. Ajá, también se les puede quedar en la garganta. Qué rico. Sí. 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 Mira. No, están impresionados los niños, pero bueno, intenté. Hay un cachorro. Ay, hola. ¿Cómo se llama el cachorro? Se llama perro. Perro se llama. Esa colonia grande. Hemos caminado y ahora estamos viendo que hay otro sector más grande. Wow, ¿Cómo se llama ese campo aquí? Este es el campo de flores de oriente. Buenas, buenas. Estas son las famosas tortillas de la lima. Sí. ¿Cuántas tortillas se van a echar hoy? Más de cien. Más? Doscientas. Doscientas tortillas se están echando ahorita. No ve cien. ¿Qué? Vamos a probar la aquí hay chicharrón. Wow, está preparada mi amiga. Así se desayuna aquí en la lima. Bueno, vamos a probar. Buenas. Así se come aquí. Sí, y con frijoles más rico. Isabela, ¿Qué estás preparando aquí? Unos pasteles de leche. ¿Qué color eso? ¿Verdad? Sí, pero tiene que ser color para que la gente lo mire. Eso se va dentro de. Sí, dentro de la pastilla de harina. Aquí los platos en la lima se usan platos de Goku, de Dragon Ball, ¿Sí? Estas pelotas se. ¿Qué pasa si los unen todos? Pedirle un deseo al dragón de las siete esferas. Sí sabe, sí sabe. Aquí antes este parque era más bonito, pero a los años se estaba arruinando. Uy, ¿Qué pasó aquí? Se oxidó por el instrumento porque agua y sol se molesta. Como pueden ver acá ya no se puede jugar. Mira aquí mi gente abajo también peligroso, está bien oxidado. ¿Cómo se llama la barbería aquí? El día chino. ¿Cuánto vale un corte aquí en la lima? 60. 70 lempiras, ¿Sí? ¿Qué tipo de corte está dando el señor ahí? La disminución baja. La disminución baja, ¿Sí? Hoy sábado va para salir de la disco, hoy después. Ir macizo. Aquí tiene una cancha de futbolito y basquetbol. Hay otra pulpería ahí. Cocodrilo. ¿Cocodrilo? Ah, topo ¿Sí? Aquí venden topo, ¿Es verdad? ¿A cuánto lo venden? Un mes. Bueno, ya tenemos 50 topo Ok, vamos a probar la famosa, wow, aquí al lado el topo y lo que queda se lo comen. Está rico, pero está muy dulce. ¿Qué tipo de iglesia es? Católica. Wow, qué grande la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia aquí? La iglesia de la medalla milagrosa. ¿Cuántos años lleva la iglesia aquí? Cuarenta. Es de las iglesias más antiguas aquí en la lima mejor dicho. De aquí sí. ¿Qué están preparando hoy aquí? Aquí estamos preparando nuestra corona de adviento que es una preparación para el nacimiento de Jesús. ¿Cómo le mira todo lo que está preparando? Me encanta cómo le están decorando. La Felicito por haber mantenido la iglesia en pie todos estos años. Muchas gracias por todo lo que hacen. Todos los niños me están guiando hacia un puesto, tal vez es de comida, vamos a ver. Un puesto de fruta, hola. Disculpe señor, ¿Cuánto vale la? Mandarina. Cuatro pesos. Cuatro lempiras. Y estos son? Mangos. ¿Cómo se llama esa comida Justin? Mango preparado. Mango preparado. Sí. Ajá, agítalo y nos vamos a dar más burrito. Muy ágil. Vamos a ver qué dice. Yeah. Gonzalito dejo. Dame una. Miren esto. Eh. Se defensa. Qué rico. Sí, ay, muchas gracias. Muchachas de la motores, ¿Sí? Ya no hay motor, ¿Verdad? Sí le quitan el motor y se lo están arreglando porque seguro le fundió una pieza o se le cayó algo. Volviendo, está el señor conductor, hola. ¿Podemos ver cómo funciona esta máquina? Se quiere encender. No quiere encender. No sé qué problema tiene. Bueno, lastimosamente no enciende la máquina, pero vamos a ver qué pasa, ¿Sí? Guau, mira los niños muriendo. Ahí está. Esto es el famoso bordo del río, pero es más alto ahora que antes o igual? El más alto. Y de qué material han hecho el bordo? Tierra, rocas y cosas así. Esto es el famoso canal Maya, uno de los ríos grandes aquí en la Lima, durante los huracanes se han desbordado, se han salido una cantidad y fuerza de agua que se ha roto muchos edificios aquí en ese sector de la Lima. Atrás de mí se ve un edificio destruido. Ahorita les voy a mostrar qué significa ese edificio para los niños de Flor de Oriente. Estamos en la escuela aquí de la comunidad. Como pueden ver, después de huracanes Eta y Iota quedó totalmente destruida. Vamos a entrar a la primera aula. ¿Qué era esto aquí? Aquí es donde está la directora. ¿Qué era esta aula aquí? Era aula para los niños de primer grado. Primero y segundo grado. Se quedó totalmente, ya no existe el techo, todo destruido. Lleva más de dos años la escuela así abandonada. Dos años y medio. El centro educativo Baldo López Arellano fue construido en mil novecientos sesenta y cinco. Esperemos que Flores de Oriente colabore y valore lo que está haciendo Chin con sus ayudantes. Gloria a Dios. Justin ya hace un año lo conocí. Él fue quien me propuso la idea de que necesitamos una escuela. Un aplauso para Justin, el presidente estudiantil aquí de la comunidad de Flores de Oriente. Muchas gracias a todos los voluntarios que vienen de lejos. Viene un joven desde Tegucigal. Un aplauso para quien viene de muy lejos. Aquí estamos con Susana, una madre de familia. Cuéntame cómo es la sensación que haga que milagros va a tener una escuela cuando ya está grande. Pues me siento feliz igual porque la verdad que yo estudié acá también. Usted estudió aquí en la escuela. Abuela, ¿cuál es el sueño que usted tiene para Justin y todos los niños de la comunidad? Para verlo un gran profesional así como todos los niños que yo deseo verlos que también van por ese camino y que se reparen que estudien. ¿Cuántos alumnos estudian aquí en Flor de Oriente? Son quinientos alumnos. Bueno gente ahorita vamos a ir donde vamos a construir la nueva escuela. Diez. Nueve. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. OK vamos a agarrar palas y picos y vamos a comenzar a sanjear ¿Sí? Para este gran momento. ¿En qué grado está usted eso? Cero. ¿Cómo se sienten los brazos? Bien. Raúl ¿Cómo es la sensación en su corazón ahorita? Bien. Con una mano lo hace ¿Verdad? Qué fuerza de nuestro alumno aquí. Christopher ¿Cómo es la sensación ahorita la construcción? Bonita. Así se va. Se picó la hormiga. Cuidado, cuidado con la hormiga. Ashley cuéntame ¿Cómo es la sensación hoy aquí en la construcción? Bien, bonito. ¿Algún saludo a alguien en su familia? Mi familia, mi papá y mi mamá. Débora, ¿Está con su papá? Sí. Sí. ¿Cómo se siente que su papá y todo el mundo está ayudando a construir la escuela aquí? Feliz. Aquí estamos con don Oscar, el padre de de la niña aquí, ¿Cómo es la sensación don Oscar? Sabiendo que estamos construyendo la escuela aquí. No, pues para nosotros es un gozo, una alegría, muchas gracias a todos los que han puesto un granito de arena. Aquí estamos con Javier, uno de los albanines, ¿Cuál es el proceso de los primeros tres días de trabajo aquí? Bueno, los primeros tres días de trabajo, nos enfocamos lo que es el arranque, lo que es la el cimiento para construir la escuela. Ya después viene lo que es la pegada del bloque media vez hundiendo ya el cimiento. Tiene que ser muy fuerte la fundición de abajo para poder sobrevivir cualquier otra llena que pueda suceder aquí. Porque es la la vida de la construcción. Cuando ya esté grande Javier, ¿Qué quiere ser? Arquitecto. Quiero ser doctor. Bombero, construidor de casas, de escuelas. ¿Cuántas escuelas quiere construir? Para ayudar a la gente una sesenta. Una sesenta escuelas. Adelante. Aquí estamos con Brittany. ¿Cómo es la sensación ahorita en el trabajo? Yo miro que ya está sudando ya. Difícil. Muy difícil. Aquí hay muchas piedras, ¿Sí? Ya conoció la amiga Lorena. Así come muy fuerte, ¿Verdad? ¿Cómo se siente que viene de San Pedro Sula una amiga para ayudar aquí? Feliz. Dos amiguitas de Brittany. ¿Cómo es la sensación ver a Brittany trabajando muy duro? Muy difícil. Se ve que es muy difícil, ¿Verdad? Vamos a darle un aplauso a Brittany, ¿Sí? Estamos con Ramón, un voluntario que viene desde muy lejos. Ramón, ¿De dónde viene hoy? Teus. ¿Qué hora saliste de la casa? Cinco y media. ¿Qué tal la la sensación ahorita que está sanjeando? Excelente. Estamos haciendo ejercicio. ¿Algún saludo a los amigos de Teus? Un saludo a toda la gente de Teus. La próxima que se vengan. Así es. Que nos acompañen. Gracias. Aquí estamos con nuestra amiga Lodena. ¿Cómo es la sensación del San Juan hoy? La verdad que es bastante difícil, pero acá estamos con toda la energía pues para apoyar en este segundo proyecto que tenemos. Muchas gracias. Aquí estamos con Jason, es un joven universitario, viene para apoyar a otros jóvenes aquí en la Lima. ¿Algún mensaje para los niños de aquí quienes sueñan ir a la universidad un día? Es lo ideal, que se gradúen, ¿Verdad? Estudien para que tengan una mejor vida. ¿Cómo es la sensación trabajar en este este proyecto ahorita con la propia mano? No, pues, gracias a Dios, yo esto ya lo he hecho. Traje una temporada así, me alegro ver estar colaborando aquí para que nuestros niños tengan una buena educación. Aquí estamos con Adrián, gran voluntario, viene de El Progreso. De Progreso, Perla de Luda, la mejor ciudad. Usted es escritor. Hace unos nueve años saqué mi primera novela que se llama Sombras entre la tormenta. Algún mensaje para los niños de aquí sobre la lectura. Como dijo Miguel de Cervantes, el que lee mucho, sabe mucho y conoce mucho. Muchas gracias por venir de lejos. Mira mi gente, el sector donde más ha avanzado. No estoy sorprendido porque aquí está el encargado del mejor gimnasio, Muscle Gym. Jorge, con estos músculos, mira lo que ha hecho ya. Qué velocidad, ha avanzado bastante. A ustedes. Ah, bueno, pues, excelente. Jorge, usted que entrena en el gimnasio, cuéntanos qué tal el ejercicio que puede lograr aquí hoy. Trabamos todo el cuerpo corporal, bice, tríceps, espalda, hombros, y hacemos un buen cardio. ¿De dónde viene hoy? Soy de San Pedro Sula, venimos de la ciudad industrial a colaborar, a compartir, creo que soy el primer comunicador social, locutor, de estar en uno de sus proyectos, de venir a participar. No importa la condición, no importa el clima, aquí estamos para colaborar, para poder compartir. Hoy venimos a sudar, mejor dicho. Hoy venimos a sudar. Aquí estamos con Víctor, un voluntario que viene de la mejor ciudad, ¿De cuál ciudad? El progreso. El progreso. Víctor, ¿En qué momento decidió que hoy ibas a madrugar a venir aquí? Pues, desde que miré el anuncio en Facebook, dije, pues, me tengo que sumar, pues, invito a todos a que nos sumemos este tipo de obra, que no somos nosotros, no es nadie más. Víctor me está diciendo que su mamá hace baleadas, pero de leche de coco. Con leche de coco. No lo he probado todavía, vamos a llegar. Frijoles fritos con aceite de coco, estás invitado. Gracias. O sea, ¿Tú bien? Tenemos un laboratorio de medicamentos de aquí de Honduras. De repente nos manda una sorpresa para ayudarnos. Muy agradecidos por ustedes por darles estas donaciones para que nuestros niños estén seguros. Bueno, muchas gracias a ustedes, aquí está. Esos son medicamentos. Sí, son medicamentos para enfermedades comunes como el estómago, la gripe. Aquí los vamos a guardar y cuando un niño se sienta mal, le vamos a dar una pastilla de estas telas que están acá. Ah, sí. Ya tenemos medicina para todos los niños, ¿Sí? Muchas gracias, ¿Eh? Muchas gracias a usted, Shin. Gracias. Muchas gracias por la labor. ¿Qué es de los niños que descubrieron algo? ¿Qué será? La escuela. Eso. Hubo escuela maya acá. Hubo una escuela maya acá. ¿Qué supone? ¿De qué es esto? De una ventana. Cuando estuve aquí, yo estuve aquí en estas aulas. Aquí había una unas aulas y se cayeron por la huracaneseta yota. Sí. No pueden creer hasta que lo miren. Aquí donde estamos existía un par de aulas. Pero por huracaneseta yotas se quedaron enterrados todos. Mira, aquí está la prueba. Aquí. Toño, estamos descubriendo que aquí antes había una escuela. ¿Qué supones? ¿Cómo era la estructura? Se mira un poco débil. La condición que le hicieron, el cimiento, pero nosotros vamos a romper todo eso y vamos a ir hacia más abajo y que la escuela quede bien asegurada. Bueno, ya llegó el momento del almuerzo. Písame con don Adrián, muéstranos la mano. Mira, eso se llama sacrificio. Sí. Para el proyecto. Estoy contento. Bravo don Adrián. Alegre. Aquí lo mandaron para el almuerzo del día de ahora. Este grupo comida y pizza para los voluntarios que pudieron venir a ayudar al proyecto. Vamos a ver qué pizza tenemos. No, no me digas que ya lo comiste a la mitad. Ya tengo mi pastilla. Está calientito. Vamos a probar qué tal la pizza aquí en Honduras. Muy rico. Llega unos amigos de Guaymitas por eso. ¿Qué nos trae hoy? Venimos a colaborar con una bolqueta de arena. Mil escuelas. Mil escuelas. ¿Cómo se sienten los niños cuando los amigos vienen de lejos para ayudar? Yo me siento muy alegre porque gracias a ellos vamos a poder volver a reconstruir nuestra escuela para que nuestros amigos vuelvan a estudiar aquí. Muchas gracias a todos ustedes que vienen a apoyar aquí en Flor de Oriente. Aquí estamos con don José quien nos acaba de traer un montón de bolsas de cemento. ¿De dónde viene el cemento? Se vive aquí en la Lima. Aquí no, aquí no. Cinco bolsas de cemento de parte de mi familia y cinco de mi jefe. ¿Cómo se llama su jefe para poder darle gracias? Marlon González. Don Marlon muchas gracias por la bolsa de cemento. Ya almorzamos rico aquí estamos con los voluntarios ya con más ánimo yo los mire bien payulo antes de la comida. Yo sé que están cansados yo sé que las manos están ya pelados de tanto trabajar entonces vamos a poner todas las manos aquí y vamos a gritar flores de oriente juntos porque ese trabajo se hace unidos. Uno, dos, tres, flores. Mira lo que encuentra. ¿Será que los mayas usaban compost? Pues yo creo que sí. Estamos con don Marco nuestro maestro de obra. ¿Cómo mira la la tierra aquí? Hay una parte difícil porque aquí existió un edificio antes y hay otra parte más suave que es lo natural de esta tierra. ¿En cuántos días podemos sanjear lo necesario? Esta vez nos va a tocar como de cuatro días creo. ¿Cuatro días? A veces nos toca en un día lo hace. Sí, a veces un día. Mira. Entonces sí, como puede ver con la fuerza que tiene don Marco, tiene los brazos más grandes de progreso y aún así solo va poco por poco. Sí, eso como dice don Marco va a tardar un buen rato, sí, pero todo se puede. Lo vamos a lograr. Aquí estamos con chilo. Puro temencio todo. Aquí está, mira lo que tiene acá todo el chilo. Pulgado por pulgado. Aquí estamos con Jade, la directora de comunicaciones para la fundación. Cómo se siente la tierra hoy. Está muy dura y está, hay una varilla ahí grabada, entonces puesto un mar. ¿Qué crees que tenía aquí antes? Cemento Supongo. Un cemento, sí. Sí. Siempre en Facebook pongo un post para convocar voluntarios de las diferentes ciudades. Cuando nos mandan un mensaje, están hablando con Jade. Está bien dura. Sí. ¿Quién tiene aquí abajo? Un bloque. Guau. ¿Cómo está la tierra ahí, amiga? Sí, bien. Han avanzado bastante. Uy, está dura aquí, mira mi gente. Puro cemento aquí. Eso es pesado. Trabajo pesado, mi gente. Y vamos comenzando. Son más de cien días de trabajo esto. Estamos a ver, quemados ya. La hora del payulo soy yo. Vamos a entregar la pala a Immanuel porque voy a descansar. Vamos a ver. Eso sí, eso sí, trabaja más rápido que bien. Ya estamos cansados. Pero mira mi gente, ya vienen llegando más niños para ayudarnos. Muchas gracias. Ya que ya vienen. ¿Cómo está también? Ok, vamos a la pala, ¿sí? Ahí está. Vamos a trabajar, ¿sí? Algunos varones piensan que las hembras no pueden trabajar como ellos. ¿Qué dicen de las hembras que vienen a trabajar, de las chicas? Que todos podemos. Nuestro amigo encontró una sandía enterrada. ¿Dónde estaba? Aquí, aquí. ¿Se puede comer esa sandía? Está muy chiquita. Bueno, vamos a tirar las semillas para que nazca sandía allá. Mira. Si algún día aquí atrás, se llena de sandía, ya saben quién fue el responsable. Acaba de llegar veinte niños de Villa Soleada, como pueden ver, ya estamos llenos de mucha ayuda, manos pequeñas, pero aquí estamos. Dice Marvin que tiene unas palabras, cuéntanos. Que aunque tengamos manos pequeñas, yo como alumno de Osvaldo López Arellano, tengo que hacer lo que sea necesario para que esta escuela se mantenga de pie. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí sale hierro en el mero Sanjo, entonces tenemos que cortarlo con ese gran tijera, vamos a ver si puedo. Falta, ¿Vas? Ahí está. Qué trabajo pesado. De repente una gran sorpresa, llegaron unos niños de la iglesia aquí en la lima, hasta un niño con un brazo quebrado. ¿Qué le enseñaron a la iglesia esta semana, señor? Yo hasta hoy vengo. Primer día y ya lo tiene trabajando. Wow. Algún mensaje a todas las iglesias de Honduras para que unen a causas como estos. Y es de la manera como nosotros como iglesia podemos demostrar que tenemos amor, ¿Verdad? Por nuestros pequeños. Los amigos de la iglesia nos acabó de donar tres mil lempiras para la construcción de esa escuela. Una gran ayuda. Muchas gracias a todos de la iglesia, a todos los niños, mira cómo están. Excelente trabajo. Joshua, es verdad que su abuelo es albañil. Sí. Sí. Él fue quien te enseñó toda esa técnica. Sí. Excelente técnica que tiene nuestro amigo Joshua. El abuelo es gran albañil de la comunidad. Le ha enseñado toda la. Cuidado. Casi me iba a la pelo de los pies, pero. Pero bueno. Me conmueve siempre cuando las personas e instituciones humildes donan a la causa. Porque yo sé que esa iglesia también sufrió inundaciones y yo me imagino que hicieron muchas actividades para recaudar esos fondos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos construyendo la escuela aquí en Flores de Oriente en la Lima. Hacia la meta de construir mil escuelas. Apenas vamos comenzando. Todavía falta mucho dinero y muchas bolsas de cemento. Para las personas que quieren ayudar. En la descripción voy a dejar el link donde puedes ayudar. Si no puedes, no hay problema. También en mi perfil de Facebook voy a estar publicando fechas donde ustedes pueden unirse a la causa y venir como voluntarios con palas y piochas listas. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, y sayonara. Chau. 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 Chau.